Acá se viene Uruguay, el toque al medio para Roldán, lo tiene para decir, y te lo... ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! Uruguay monta el video, el toque al largo para que aparezca el pie al rebote. Termina apareciendo Nahuel Roldán, el número 7, para mandarlo a guardar contra el palo derecho del arquero para que el Celeste no sea solo Celeste en el color cielo de hoy, no solo ese Celeste que ilumina el río de la Plata sino el que brilla en el capurro, Uruguay Montevideo imparable, el equipo de Bogosian imparable y Nahuel Roldán también imparable contra la red, encuentra el primero en los 7, el Celeste que está imparable hay un Uruguay que está fuerte y ese es Uruguay Montevideo, Uruguay Montevideo 1, Juventud de las Piedras 0 Bien, Uruguay Montevideo apostando a la clave que tiene Joaquín Bogosian, la velocidad por las bandas es Matías Alonso quien recupera una pelota en la mitad de la cancha entre la posición del doble 5 de Juventud de las Piedras, de Dufar y Franco Muñoz pone una pelota a la espalda de Pires que ataca de muy buena forma a Sanseviero tira una pelota al punto penal y ahí es donde le ataca el número 7 Nahuel Roldán que a los 8 minutos dice, Uruguay Montevideo le gana 1 a 0 Juventud de las Piedras Sport 8.90 más, mucho más también Férico lo va teniendo Juventud de las Piedras por parte de Matías Alonso que encara sigue Alonso, Alonso Salmedes, Roldán ¡Gol! 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 Uruguay Montevideo, Nahuel Roldán apareció solo por el medio para definir nada que hacer para el arquero, llegó el pipelota para un lado, el arquero para el otro y llegó a la definición exacta por parte del equipo celeste van a encontrar el segundo tanto en el marcador que habrá distancias sigue imparable el equipo de Pueblo Victoria Nahuel Roldán el gol Uruguay Montevideo 2, Juventud de las Piedras 0-21 y otra vez Nahuel Roldán con esa velocidad y picardía para interceptar una mala salida de Juventud de las Piedras en la última línea, casi en la media luna toca para el costado derecho que venía como un avión Matías Alonso devolución para el número 7 que está imparable defina el primer palo de Lano Genpi y lo gana 2 a 0 Uruguay Montevideo en 20 va a venir al centro, se va a venir Owen Falconis en Juventud de las Piedras, va a venir la pelota que le va a pegar Uruguay Montevideo por parte de Federico Puente de acá un remate al arco, diría que es prácticamente muy difícil por la situación y en la esquina justamente donde está colocada la bola es como un córner, unos metros más hacia la izquierda y adelante le va a estar pegando Federico Puente que intentará buscar en su centro, reitero el primer palo para Matías Alonso va Puente, le prende al arco Genpi, el rebote, el disparo de Santos ¡Gol! ¡Gol! Uruguay Montevideo apareció el disparo sorpresivo de Puente había pocas expectativas de rebate directo dije, Puente me demostró todo lo contrario en el rebote Fabricio Santos, atento el mago para mandarlo a guardar y en pleno parque Capurro festeja pleno barrio de Pueblo Victoria que lo pasa por arriba Juventud de las Piedras que se prende en lo más alto del campeonato Uruguay Montevideo 3 Juventud 0 Fabricio Santos, el gol, el celeste el celeste empieza a inundar la tabla de arriba ¡Gan Uruguay Montevideo! Meritorio, Uruguay Montevideo daba la sensación de que iba a pegar de knockout en esta situación es Federico Puente quien de pierna zurda elige muy bien disparar al primer palo defendido por Gelpi hay una notable intervención del arquero de Juventud de las Piedras y el rebote es cómplice de la posición de Fabricio Santos que primero remata rechaza la última línea de Juventud de las Piedras y en el segundo impacto de balón nada que hacer para el golero de Juventud de las Piedras Uruguay Montevideo a través de Fabricio Santos dice que en esta segunda parte lo gana 3 a 0 sobre Juventud de las Piedras Sport 8.90 más mucho más tiro libre por parte del equipo celeste le va a dar esta pelota Federico Puente se defiende Juventud de las Piedras está para darle Francisco Pancho Duarte será Puente el encargado de ejecutar seguramente con la comba necesaria para colocarla sobre el palo derecho que el arquero Gelpi defiende ahora sí Puente decide dar para darle derecho al arco le va a pegar reitero número 29 algunos hombres en busca del cabezazo va el disparo de Puente ¡Gol! 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 Duruguay Montevideo Federico Puente aplaude, aplaude, lo deja de aplaudir un verdadero bolazo estaba alita para darle y Puente le dio y la terminó colocando sobre el ángulo derecho del arquero Leandro Gelpi para colocar un verdadero bolazo que sea el cuarto por parte del equipo celeste para el equipo de Pueblo Victoria festejar fuerte aquí en el Parque Capurro si la más difícil fue al arco esta tenía que ir la clavó en el ángulo Federico Puente el gol merecido para un hombre que siempre es un relojito en el campo Uruguay Montevideo 4 Juventud 0 festejo celeste a pleno en Pueblo Victoria ¡Gol! 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 ha rematado un tiro libre muy similar minutos antes en el gol de Fabricio Santos y tras una muy buena respuesta de Leonardo Gelpi se le negó de tiro libre al número 25 que tiene hoy Uruguay Montevideo que logra con un remate al ángulo espectacular al ángulo derecho de Leonardo Gelpi para darle un verdadero colazo a la tarde de hoy donde Uruguay Montevideo le gana a Juventud de las Piedras 4 a 0 Sport 890 más ¡Mucho más! 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 Gracias.